de la mesa técnica de seguridad de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre. Esta reunión se llevará a cabo por los panfletos con amenazas que están circulando. El calendario electoral cuenta con todas las garantías por parte de la fuerza pública para llevar a buen término el ejercicio el próximo 29 de octubre. La institucionalidad no se va a detener por ninguna intimidación en el territorio departamental. El plan democracia creado para la temporada electoral tiene como propósito atender a los candidatos y los riesgos que hay en los territorios. Como lo ha indicado la señora gobernadora Clara Luz Roldán, vamos a llevar adelante las elecciones en condiciones de seguridad en todo el territorio departamental. Por eso hemos llevado a cabo alrededor de 14 mesas de seguridad y al menos ocho comisiones de seguimiento electoral a lo largo y ancho del departamento. Hombres y mujeres que llevan años trabajando con la Lotería del Valle disfrutaron hoy de música en vivo y de una jornada de salud con tamizajes visuales, vacunación, psicología, servicios de odontología y mucho más durante la celebración de los 92 años de la beneficencia del Valle. Estoy contento, alegre porque pues es bueno para nosotros todas estas cosas que le hacen por nosotros. Gracias al doctor que hace todo esto por nosotros y que nos ayuda a seguir hacia adelante en nuestra manera de trabajar. Tenemos peluquería, tenemos psicología, tenemos para la vista. Con la venta de la lotería he educado a mi familia. Una hija y cinco nietos. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga a todos los de la beneficencia para seguir vendiendo. ¡Y feliz cumpleaños! Desde 1931 la Lotería y la Beneficencia del Valle vienen cambiando las vidas no solo de los apostadores que han gozado de los innumerables premios, sino también de los loteros quienes han sacado adelante a sus familias gracias a este trabajo. Este cumpleaños lo hemos dedicado exclusivamente a la fuerza de venta, a la fuerza de venta que son los loteros. Ellos son la razón de ser de la Lotería del Valle. La Lotería del Valle se ha posicionado en Colombia, pero gracias a la fuerza de venta que son los loteros. A ellos muchas, muchas gracias. Este viernes 15 y sábado 16 de septiembre los vallecaucanos podrán disfrutar de la Rueda de Negocios por la Moda Sostenible, una iniciativa que busca visibilizar el talento de las mujeres emprendedoras que a través del aprovechamiento de los recursos naturales crean productos novedosos. En las instalaciones del Telepacífico para nuestro cuarto encuentro de mujeres emprendedoras que trabajan por la Moda Sostenible. Es un evento donde se congregan más de 500 mujeres emprendedoras que hoy en nuestro departamento del Valle del Cauca y gracias a ese empoderamiento y a ese trabajo que viene haciendo nuestra señora gobernadora, hoy le están apostando a los emprendimientos que tienen que ver con la Moda Sostenible. Estamos aprovechando los recursos naturales para que hoy esta actividad que hacen estas importantes mujeres sea visibilizada en el departamento del Valle del Cauca. Emprendedoras de departamentos como Cauca, Nariño y Quindío también harán parte de este encuentro. Con un tema muy especial que es de Moda Sostenible. Por favor, todo el mundo acompañar a las mujeres emprendedoras. Lo hemos hecho durante los cuatro años y vamos a cerrar con broche de oro. El evento se realizará desde las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde en el canal regional Telepacífico. Atención Vallecaucano en Bogotá. ¿Te gusta el tamal bayuno y la culinaria? La Casa del Valle te tiene el plan mañana viernes 15 de agosto puedes participar de un taller gratuito de cocina con el que podrás aprender cómo preparar este plato típico de la cocina Vallecaucana. Vamos a hacer como lo preparaban nuestras abuelas, nuestros ancestros, que es con la hoja de tamal, la preparación de la masa de maíz, el ahogado típico que lleva los ingredientes como tomate, cebolla, pimentón, ajo y el achote pues que es lo que le da el color. Para participar de esta experiencia lo único que debes hacer es inscribirte a través del enlace que encontrarás en la biografía del perfil de Instagram arroba Casa del Valle del Cauca. El Valle no se detiene. 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.